¡México! México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡México! No, 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 es así, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido Si muero lejos de ti Si muero lejos de ti